¡Sí! Estoy harto 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 de inadaptados De verdad, es con vos que quiero hablar, inadaptado Por favor, cambia un poco No quiero ser intolerante, pero ya se pasó de la raya De verdad No estamos para tolerar violencia Si vos tenés en tu club Un tipo que es un inadaptado O que no sirve para ir a la jornada Porque se pone loco adentro de la cancha Este tipo debería estar controlado junto con los papás que todas las semanas están con él. Junto con el delegado o técnico, el babyfútbol es un ambiente de aprendizaje. Dejemos que los chicos sean chicos. Los árbitros son amateurs. Deberían estar todos unidos, pensando en un babyfútbol mejor y una sociedad más sana. Vamos a la cancha a ver nuestros hijos y a disfrutar, a pasarla bien. Lo único mensaje que tengo es, por favor, a contener a los chicos y a practicar deporte. No queremos violencia. Basta de violencia. Bueno, gente, la semana pasada yo dije que recibí un desafío de Prana. No llegamos a los 500 likes, pero tuve muchos reclamas de que la gente no encontró el me gusta del video. Entonces puede ser que las 3.000 visualizaciones hagan que yo tenga que hacer la barba hasta porque la apuesta era otra. Y bueno, dejo el video de Prana para ustedes, así van a entender un poquito más. Caído, Brazuka. Bueno, acá estamos en el mundo Prana. La verdad que te estoy esperando. Después del desafío que tuvimos juntos, me dijiste que si Argentina no clasificaba, te ibas a hacer la barba de color. Y Argentina ya ganó. Y esa barba tiene que salir de color de Prana. Así que la quiero excelente y blanca. Lo lamento, Brazuka. Pero tenés que cumplir. Tenés que cumplir. Tenés que cumplir. Un abrazo enorme y que estés muy bien. Bueno, gente. En la próxima semana voy a Prana. Les voy a mostrar. Voy a pintar mi barba. Y no me olvidé de los cupones. Así que comentá el video nomás y poné quiero el cupón de Prana. Y voy a elegir dos para la próxima semana. Y seguramente van a cortarse el pelo, hacer tintura. Y bueno, van a quedar re guapos para todo lo demás. Último aviso. La fiesta de Fefi se viene cercano. Ya están disponibles a las entradas. Si vos sos un papá copado que está buenísimo y quieres llevar a tu familia y ver la fiesta de Fefi, que está bárbaro, habla con tu delegado porque ya empezaron a reservar las mesas. No van a quedar muchos lugares. Así que, clubes, reserven su lugar. Este año hay sorpresas. El salón es más grande. Hay novedades increíbles para el año 2018. Y todo eso se presenta en la fiesta de Fefi. Así que, nos vemos en la próxima semana. Un beso enorme. Chao.